Bueno, empieza la cuenta regresiva, por favor organizemos, no les pido silencio, para Cristina y sus cómplices, empieza. Pero yo voy a cambiar el programa rápidamente, porque quiero rápidamente decirte a vos que lo que te voy a leer es, yo te diría, lo más impactante que he visto y oído y leído en el contexto de los cuadernos de la corrupción. Y esto es mucho, ¿eh? Y esto es mucho. Lo que pasa es que en la Argentina hay tanta información que se pierde o queda mezclada con otras cosas. Bueno, esto, 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 esto que te voy a leer son textuales de Ernesto Clarence. ¿De dónde lo tomé? De un querido colega que nos reemplazó durante una semana cuando nos fuimos a descansar, Gerardo Tatollán, que las obtuvo en exclusiva hace muy poquitas horas. Escuchá, escuchen todos, por favor, Lucía, Facundo, todos los que están acá, Javier Iguacel, que ya está llegando, el secretario de Energía, que fue uno de los denunciantes, escuchen todos las declaraciones textuales de Ernesto Clarence, porque yo creo que le dan otro giro más profundo, más grave, a la causa de los cuadernos de la corrupción. Escuchá, dice Ernesto Clarence, al juez, no conocí a Cristina, a Néstor lo vi una sola vez, pero yo cobraba parte de la plata de las coimas. Textual, yo era amigo de Lázaro Báez y me fueron involucrando en el negocio. ¿Cómo me involucraron? A través de un llamado de Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, fui convocado por pedido de Báez y por mi relación con José López a, escuchá, blanquear la plata de la corrupción. Si esto no es una confesión, yo no sé qué más es una confesión. Sigue diciendo textualmente Clarence. En la declaración, para mí, más importante, más gravitante, para mí, de toda la de los cuadernos de la corrupción K, después de la de Centeno, que fue la que disparó todo. Me convoca a medida de 2005 Carlos Wagner y me informa que el gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras, y escuchá bien, en concepto de pagos de aportes o retornos, coima es esto, coima, y que debía ocuparme de que lleguen al secretario de Obras Públicas, José López. Un breve punto y seguido, un breve punto y seguido. A los que dicen que es un juego esto de las excavadoras, de las bóvedas, ¿esto qué es? ¿Cómo llamarían a esto? Escuchen, sigan escuchando. Textual, lo chequeé. Lo chequeamos con Lucía, que está informada minuto a minuto de esto, y me va a poner el contexto a esto, con Facundo Pastor. Escuché bien, textuales. Yo conocí a José López de mi trabajo en Río Gallegos y tenía una buena relación con él. Ese mismo día, el día en que le presentaron a Wagner, Wagner se lo comunica a los empresarios que estaban presentes, la camarita que le dicen. En este contexto, me indicó Wagner, ¿eh? Fijate el papel que tenía Wagner también, lo importante es que es Wagner, como viene diciendo Lucía desde hace tiempo. No pierdan de vista el papel de Wagner. Indicó a Daniel Muñoz, como la persona que se ocuparía de recibir el dinero de mi parte. Punto y seguido. Ya dijo que lo que pagaba Len eran coimas. Ya dijo con quién se reunió. Ya dijo que Wagner le dijo, mirá, vos tenés que arreglar con Muñoz el exsecretario privado del presidente. Sigo con los textuales. Porque esto no es sumo. Esto es una confesión en sede judicial. Y te anticipo, es una de las confesiones que van a anticipar el pedido de procesamiento y eventualmente exposición preventiva y desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y otros. Sigo con los textuales. No es un invento. No son palabras mías. Quiero aclarar que los primeros retornos que ocurrieron en 2003 y 2005 se pagaban en la camarita y los cobraban ellos. Facundo después decirle, o Lucía, a los televidentes qué es la camarita y por qué la diferencian de la cámara. Ahora, sigo con los textuales. Son textuales. Es verdad. No es un invento. No son fotocopias. No es una fantasía. Como dice Andrés Larroque. Encomillado. Lo escuché de Tato Yán. Y cuando lo escuchaba tuve que parar el auto. Para todos, dice Clarence, yo era el financista de Lázaro Báez. Supongo que por eso me eligieron. Néstor Kirchner obligó a Gotti a quebrar una empresa. Después vamos a aclarar eso. Por favor, parémonos en donde yo le sugiero y después seguimos. Quiero seguir con los textuales. Yo participé de toda la operatoria. Yo participé de toda la operatoria. Sigo con los textuales. Báez se quedó con el 100% de la compañía de Gotti. ¿Sabés para qué tenían Gotti? Después lo va aclarando en otros textuales. Era la empresa encargada, el sello encargado de cobrar las coimas. Gotti era coimas. Está Roberto Cachanosky. Roberto, buenas noches. ¿Cómo te va? José Abadi, del que vamos a hablar después. Porque esta información es ruido también para la cabeza y para la mente. Y después vamos a hablar también con José Abadi. Roberto, vos que nos dedicamos a sumar los miles de millones de dólares. Escuchen. Sigue. Textual de Clarence. Es un textual. Que para el periodismo, y yo supongo que para vos también, es distinto que te lo cuente yo o cualquier otro. O Roberto Cachanosky o Lucía. Mirá, Clarence dijo. No. Textual. Encomillado. Ciertas empresas de Cristóbal López y Electroingeniería, tenían línea directa. Línea directa. Esa recaudación no me la daban a mí, continuó Clarence. Miren que se pone cada vez más interesante y más picante. Va increyendo. Porque Clarence tiene un lenguaje, yo te diría estrambótico, pero que finalmente, varias veces lo llamaron para decir, ¿nos vas a contar o no vas a contar? Termina contando lo que constituye delito. Sigo. Las personas de la camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado. El monto y el concepto. Anotación, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación. Eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y por frecuencia semanal. Ni quiero empezar a hacer la cuenta. Ahí está Roberto Cachanos, que hacelo a vos, Roberto, por favor. Por semana. 300.000 dólares por frecuencia semanal. Habría que ver... Él dice que desde 2005 empezó a hacer esto, ¿eh? Son 10 años, ¿no? Son 10 años. Él, yo creo que en 5 años, recaudó más de 30 millones de dólares. Bueno, ahí está. Él mismo hace su cuenta, habría que ver si es la cuenta real. Sigo con los textuales. No es un invento, no lo digo yo. No es fantasy. No es operativo. No es persecución, como dicen. Viste que dicen, no es acusación, es persecución. Es una declaración testimonial, una confesión. Al principio, sigue Clarence, textual, eran montos grandes. Luego fue bajando, escuchen, porque a las empresas les costaba juntar el dinero. ¡Guau! Mirá vos, no solamente los extorsionaban y le cobraban coima, ah, y los empresarios estaban dispuestos, sino que los apretaban en el medio. Eran rehenes, sigue Clarence, porque Vialidad no les pagaba los certificados de obra. Después expliquemos qué son los certificados de obra, ¿eh? Porque voy a seguir con los textuales. El monto que me entregaban, dice Clarence, era el 10% de lo que habían cobrado. Repito, el monto que me entregaban eran el 10% de lo que habían cobrado, el certificado de obra. Me cambian los números todo el tiempo. Bueno. A pensarlo. Es Clarence, ¿eh? No soy yo. Yo me ocupaba de cambiar los pesos por dólares en el mercado informal, obteniendo, acá está, la plata negra de él. Por ello, una comisión. Esa era mi ganancia. Me quedaba esa plata en negro, dice Clarence, por si quedaba alguna duda. Iba al mercado informal, en negro, plata sucia, plata en efectivo, y lo cambiaba. Y se quedaba con la diferencia. Continúo. Generalmente hablaba con un corredor, lo nombra, Bayarino, textuales de Clarence, insisto, que escuché, grabé, desgrabé por mi vocación natural de periodista, y no lo podía creer. A ver, normalmente lo hacía en Cuevas, y en algunas ocasiones con la mesa de dinero del Banco Finanzur. ¿Te suena? En un momento fue de Cristóbal López, que hacía de nexo con alguna casa de cambio. Escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto. Yo sé que tiene mucho ruido, hay mucho lío, mucho dólar, vamos a hablar del dólar. Mucho, hay mucho. Igual sea, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Gracias. Usted, algo de eso debe saber, algo de todo esto que está contando Clarence debe saber, porque su denuncia sobre vialidad, me parece que tiene mucho que ver con esto. Sigue Clarence, textual. No lo dice nadie, la producción de cuatro días, textual de Clarence. En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500, porque ocupaban menos lugar. Dice Clarence. Y así que nosotros somos los que inventamos. Sigo con las comillas. Coordinaba, luego, con Daniel Muñoz para entregarle el dinero, tanto en el Hotel Panamericano. Ayer falleció una de las accionistas del Hotel Panamericano, Silvina Relatz, hija de Juan Carlos Relatz. El hombre al que Néstor Kirchner un día se paró y dijo, acá vamos a hacer los sauces. Dame 105 mil dólares por mes para que podamos seguir con el negocio. Mientras le daba obra pública. Continúo con el textual. Daniel Muñoz. Donde tenía él una habitación que no se usaba en el Hotel Panamericano o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay del matrimonio Kirchner. Y agrega, Clarence, textual. En el caso de que fueran sumas importantes. Punto y seguido. Si eran sumas importantes, dice Clarence, iban a el edificio de Recoleta. ¿No? Juncal y Uruguay. Y ahora dirás, pero él dijo que no la vio nunca, Cristina. Esperame un segundito. Por favor, espérame, teneme paciencia. Continúo con los textuales. Porque son importantes. En esos casos, Muñoz, me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal. Yo nunca, nunca subí al departamento. Un segundito, esperame que todavía falta lo mejor, eh. Lucía, ¿hay manera de comprobar? ¿Un fiscal o un juez tienen manera de comprobar si estuvo en algún momento Clarence o más de una vez en el hall del departamento de Juncal, no? Bueno, lo que sucedió en esta declaración puntual es que él lo que sostiene es que nunca estuvo en privado ni con Néstor ni con Cristina Kirchner. Sí identificaba los domicilios y sí se manejaba todo el tiempo con Daniel Muñoz. Lo entiendo, pero a ver, Facundo, ¿tiene manera un fiscal de probar aunque...? Con testimonio de los vecinos llegado al caso. Cuando se hizo el reconocimiento de los allanamientos en el departamento, lo que se dijo era eso, no iban a buscar algo inminente. Iban a tratar de situarse en el lugar para reconstruir, para ver que sea el lugar que todos describen cuando describen el lugar. Yo creo que hay maneras de... Sí, claro. Hay maneras de... Bueno, ahí Lucía dijo, la prueba testimonial es fundamental. Hay manera de comprobar. Continúo con los textuales, que cada vez se ponen mejor. Después de cambiar los pesos a dólares... Perdón, Roberto, eh. Después voy a hacer todo tu cuenta. Llevaban la recaudación directamente a José López. Quedate acá porque dentro de un ratito, Lucía, te va a contar los encuentros nocturnos entre López y Baez. ¿Dónde? En la Secretaría de Obras Públicas. Voy de nuevo. Vamos para atrás con eso, por favor. Vamos para atrás con eso porque así no perdemos el hilo. Dice Ernesto Clarence, textualmente. La recaudación directamente a José López. A un departamento cerca del hotel, Faena de Puerto Madero. Continúa Clarence. Se ve que le preguntaban el fiscal y el juez. Ignoro quién era el dueño del departamento. Pero en todos los casos me recibía José López. Continúa. En 2014 y 2015 continuó el pedido de dinero. ¡Guau! Así que Clarence no había desaparecido como por arte de magia. Seguía cobrando y cambiando. Perdón, un detalle de color. Con el mercado del dólar cerrado, con el cepo, con dirigentes supuestamente responsables dándonos discursos sobre no vayas a comprar un dólar fuera del mercado. Continúa. Le pregunté a López qué había pasado y me dijo que había tenido un reclamo muy fuerte de Ebe de Bonafini por sueños compartidos. Y que necesitaba 70 millones de pesos para entregarlo a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza, cuyo nombre no recuerdo. Punto seguido. Clarence diciendo, vino López y me dijo, che, Ebe de Bonafini necesita 70 palos de pesos. Un buen vuelto, ¿viste? No sé, ¿necesitas cambio? 70 millones de pesos. Clarence, que era un genio, que es un genio de las finanzas, continúa con el textual. Me explicó la situación, pero realmente no lo entendí. Y vuelve a incriminarse. Esta recaudación que pasó por mis manos y que en total asciende a 30 millones de dólares, como dijo Lucía, se la entregaba a López. Está planteando un circuito distinto, ¿eh? Está el circuito centeno, con barata, con debido, con etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un circuito distinto. Según López, él preparaba el listado del pago de vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero el adelanto. Cierro comillas. ¡Guau! Claro. Bueno, mañana va a aparecer un tuit de la expresidenta diciendo, yo estoy en todos lados, soy como Dios. Es muy lógico lo que cuenta Clarence. Porque ni a Néstor ni a Cristina se le escapaba ni el más mínimo detalle. Y menos un detalle como el que implicaba adelantarle dinero a una empresa de obra pública para después recibir un retorno. Para la campaña, dirán algunos, y ya se probó que sistemáticamente lo recibía. Fuera de la campaña, en la campaña, los sábados, los domingos, los feriados, los años pares, los años impares. Continúo con el textual de Clarence, que para mí sigue siendo el... Quizás porque está entrecomillado es que me impacta tanto. Deseo agregar que Muñoz siempre me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda, que se encontraban en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner, en el Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Hace unos años, en el programa de Jorge Lanatta, se mostró un plano original de la obra donde hicieron una bóveda, que después fue reemplazada por un gimnasio. ¿Es así, Lucía? Sí, mostraron los planos del arquitecto al que le habían encargado ese espacio en la propiedad de Cristina Kirchner, reemplazado por un gimnasio que fue un poco lo que ahora estuvo buscando el juez Claudio Bonadio cuando ordenó los allanamientos a esa propiedad, de donde encontraron. Tuvieron que romper unas paredes porque encontraron un espacio que estaba como camuflado, dice el informe. Tuvieron que romper y de otro de esos espacios que era alindante, lograron llevarse carpetas, documentos, unos pendrives, unos CDs que hoy está investigando el juez Bonadio. Gracias, Lucía. No es que nosotros hacemos la serie de Netflix. Ustedes la construyeron con su propia verdad. Continúo. No falta mucho, pero viene lo mejor. Muñoz me comentó que el dinero era transportado los días viernes en aviones oficiales que salían de Aeroparque, del sector militar, que aterrizaban en Río Gallegos o bien en el Calafate. Revisá los archivos de este propio programa. Cuando Facundo te decían, cuidado con el área militar de Aeroparque. Cuidado con el área militar de Aeroparque. Bama. ¿Cómo se llama? Bama. Base Aérea Militar de Aeroparque. Continúo con el encomillado. Me comentó Muñoz, a modo de anécdota, que una vez habían juntado tanta plata, pero tanta plata, textual, eh, tanta plata, y repite, pero tanta plata, que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa del Calafate en presencia de los cocineros y empleados de la casa. Continúo con las comillas. Lázaro Báez, en su momento, me consultó qué hacer con ese dinero, con todo ese dinero, y yo le respondí. Comprar activos, que comprar activos. De repente supe que empezó a comprar restaurantes, agencias de turismo, estaciones de servicio, campos, y esas compras no las registraba en la contabilidad. Punto seguido. En la cornisa. Nos cansamos de mostrarte la fecha de compra, la incongruencia de las compras. ¿Para qué quería una estación de servicio, un restaurante, una agencia de turismo? Tanto, en tan poco tiempo, se convertía en multirrulo para lavar dinero. Y continúa Clarence. Y creo que las hacía no con dinero propio, sino con dinero del matrimonio Kirchner. Esto es un análisis, una deducción. Falta poquito. Llegué a pensar que la plata, tal vez, se la habían llevado a Venezuela. Pero no sé, dice Clarence, no lo digo yo, es un misterio. Se decía que los billetes con los que pagaba Báez estaban húmedos. Viste que acá hubo una confusión, ¿no? Y apareció, que dicen que ahora un venezolano metió. Báez decía que Néstor Kirchner era como Rico Macpato, por lo mucho que le gustaba el dinero. Por ahora, ¿eh? Por ahora, porque tenemos más. ¿Hace falta agregar más? Iguacel, ¿me cuenta qué denunció usted y qué tiene que ver con esto, la denuncia? Bueno, desde la realidad hicimos 26 denuncias. ¿Pero en qué se relaciona con esto? Bueno, en la denuncia principal, donde denunciamos una maquinaria para robarnos a los argentinos, una asociación ilícita, se cuenta la historia de casi 50 obras que se le asignan a las robades por 50 mil millones de pesos. La mayoría no se terminaron, con sobreprecios enormes y con un sistema que estaba claramente armado para robar. Un ejemplo sencillo, hay 8 obras que son teóricamente destapar roca de acá para tapar acá. O sea, era como en la playa sacar arena de acá y ponerla de este lado. Son las únicas que terminó y en vez de 24 meses, en 8 meses. Por monto de hoy, 8 mil millones de pesos. Donde está aprobado por los certificados de obra, que es donde consta qué se hizo y se firma y con eso se paga. Por favor, explique qué son los certificados de obra para quienes no están en la género. Es la constancia que realiza el inspector, el ingeniero y después firman varias instancias donde se define que un trabajo se realizó y eso te es un cheque para ir a cobrar un trabajo supuestamente realizado. Pero está todo probado. En un certificado dicen haber hecho un volumen de movimiento, de roca, de piedra, equivalente al Centro Cultural Kirchner, en un día con 10 máquinas cuando necesita 200 para hacer eso. Pero además esas mismas 10 están en otro certificado, una obra que está a 200 kilómetros ese mismo día. Y están en otra que es la licitación donde hacen una oferta que dicen que van a usar esa maquinaria para la nueva oferta y con eso se le da. Es decir, en la documentación no hay ninguna duda que esa plata no fue a las obras y que fue una estafa a todos nosotros. Bueno, pero además de eso, lo que explica Clarence en ese textual, cuando dice, certificado de obra. Bueno, yo no sé si a usted le contará o no que lo chequeaban con Cristina, pero había privilegiados, ¿no? ¿Lo chequearon eso? ¿O es una deducción o una versión? No, no, no. Eso está denunciado también. De hecho... Explíquemelo, por favor, Iguacel. Básicamente, cuando llegamos a Vialidad, cuando nos encomendaron los argentinos a hacernos cargo de la Argentina, esta catástrofe que heredamos, en Vialidad en particular se debía un promedio de dos años de certificados. Había una sola empresa a la que no solo no se debía nada, sino que había cobrado por adelantado, que era Austral Construcciones, Lázaro Báez. Es parte de la denuncia porque demuestra un privilegio. Uno de los funcionarios, Pasa Cantando, que está denunciado que era el gerente de finanzas de Vialidad Nacional, Pasa Cantando... Ah, se llama apellido Pasa Cantando. Pasa Cantando. Pasó Cantando, digo. No, no. Era el gerente de la administración de Vialidad. Era el que nos contó y después, digamos, esta parte de la denuncia, que él era el que tenía que pagar según el listado que le mandaba José López. Y hay unos mails que están, digamos, como prueba de eso en la causa. Da la casualidad que descubrimos, por casualidad también, porque obviamente lo primero fue desplazarlo de la oposición y después, en base a las pruebas que teníamos, era despedir a este señor, que cuando pido al departamento jurídico que elabora el despido, con las pruebas, ¿no?, de los ilícitos que creemos que había cometido, dice no se puede porque es empleado de planta permanente. Pero es imposible porque desde el 92 no había ingresado gente de planta permanente. Durante el kirchnerismo entraron 4.000 personas a vida. Pero a ver, explíquemelo en español, a ver si lo entiendo. En español es, dice los abogados, no lo podemos despedir independientemente de todo lo que hayas hecho porque es planta permanente. ¿Y entonces? Y no había ingresado durante 15 años nadie en planta permanente. Qué casualidad, que esta también es parte de la denuncia, que dos días antes que Néstor Kirchner deje la presidencia, firma un decreto, en la historia que le había sucedido, no tiene ninguna lógica, nombrándolo a este señor planta permanente y al gerente de administración. O sea, era el gerente de administración. Para garantizar el circuito. ¿De quién era? ¿De dónde venía? ¿De dónde? De la firma Inverness, era la mano derecha de Clarence. ¡Apa! Y eso está también en la prueba, en la denuncia, donde muestra los certificados de AFIP, de que era empleado de ANSES, perdón, de Inverness, hasta el día que fue nombrado por el decreto presidencial. Sí, todo lo mismo, todo el mismo mecanismo. Enseguida me voy a hablar con ustedes de Energía, que ahora mismo es el secretario de Energía, y de Economía, que está bastante complicada, ¿no? Con la inflación de casi 3,9, con el dólar casi a 40, también voy a hablar con Roberto Cachanosky y eso, pero sigo insistiendo, no me crean a mí. Crean en esto. Gendarmería va, ¿y qué hace? Trata de buscar dónde está la plata. Decir que puede ser una cosa fallida, que no la encontraron, esto no es un juego. Cuando alguien denuncia que hay plata ahí, la justicia tiene obligación de hacerlo, y nosotros tenemos el informe exclusivo, parte del informe exclusivo de Gendarmería, para ver qué fue lo que se hizo en las últimas horas en la estancia de Lázaro Valls en el Calafate. ¡Dale, Lucía! Luis, finalmente Gendarmería Nacional concluyó los trabajos que iniciaron el sábado por la mañana en uno de los campos principales de Lázaro Valls, estamos hablando de la estancia Cruz Saique, solo a 60 kilómetros de la localidad del Calafate. ¿Qué sucede ahora? La ministra Patricia Bullrich dijo, hasta acá los trabajos, hasta acá los operativos, se eleva un informe técnico de la Gendarmería Nacional al Ministerio de Seguridad, algunos datos que van a figurar en este informe. Las excavaciones, como te contábamos, se realizaron en la estancia Cruz Saique. ¿Cuánto duró todo este trabajo? Cuatro días, y en el mismo trabajo, Gendarmería, Vialidad Nacional y un geólogo que estuvo recorriendo la zona. El informe técnico, entre otras cosas, va a determinar y va a explicar que se detectó tierra removida que tenía aproximadamente unos 20 días previos al inicio de los operativos que ordenó el juez Claudio Bonadio, detectaron huellas de máquinas que no eran claramente las de las maquinarias que se estaban utilizando para este operativo, y se tomaron medidas de algunos lugares donde podrían haberse guardado cajas. ¿Qué buscaba la ministra Bullrich y el juez Bonadio con estos operativos? Contenedores con dinero, además de joyas, y también buscaban dinero, bolsos, o dinero enterrado en distintos elementos. Dio negativo por ahora, lo que la ministra está también analizando, según nos pudieron confirmar a cuatro días, es el origen de las denuncias que dispararon estos operativos. Eran denuncias, eran llamados telefónicos, quedaban coordinadas bastante precisas del lugar, y la última coincidió con otros dos relatos que habían llegado al Ministerio de Seguridad de la Nación, y por eso le pidieron autorización al juez Claudio Bonadio para realizar estas tareas. En la estancia Cruz Saique, uno de los principales campos que adquirió Lázaro Báez en este periodo de una compra compulsiva de bienes en el sur. Bueno, atención, porque las autoridades sospechan que les están empezando a vender, en algunos casos, mercadería podrida para tratar de voltear la causa y las búsquedas, pero en las próximas horas se van a producir novedades importantes. ¿Qué novedades? Me parece que se vienen los procesamientos. A Cristina, y una buena parte de casi 50 imputados hay en la causa, ¿no? En principio, la causa empezó con solo 36 personas acusadas, entre empresarios, exfuncionarios, dirigentes, también kirchneristas. Lo que sucedió es que en pocos meses de instrucción la causa se duplicó en cuanto a cuerpos, es decir, cuántas fojas hoy tiene la causa entre declaraciones, documentación, distintas medidas de pruebas que se fueron realizando. Hace 20 días, el juez Claudio Bonadio informó que ya hay más de 52 personas imputadas. Una vez que él decida la situación procesal de cada uno de ellos, conoceremos realmente cuántas personas quedan acusadas, procesadas, en esto que se llamó una gran asociación ilícita. Bueno, a ver, lo que por deducción y por información te puedo decir yo ahora para terminar con este capítulo que tiene otro capitulito más, atención, los encuentros secretos y nocturnos entre López y Lázaro Báez en obra pública, ¿no? En obra pública. Atención, Iguazel, perdón. Esto me parece que se lo perdieron ustedes, no sé si lo perdieron o lo detectaron, pero nosotros tenemos mucha información sobre eso y hay registros, pero es muy probable que Bonadio no solamente pida el procesamiento de Cristina sino que también pida la detención y de nuevo el desafuero. Y en esta causa hay impacto, yo diría un multi-impacto. ¿Por qué? Por ejemplo, fueron mencionados dos diputados nacionales, Guado de Pedro y Andrés Larroque. Uno fue mencionado, sin malo recuerdo, por el segundo de Juan Manuel a Valmedina cobrando plata para la campaña, Larroque y el otro de Pedro por José López cobrando plata para dar la justicia legítima. Les tiene que tomar declaración todavía Bonadio a fines de septiembre. Pero si no responden adecuadamente y no pueden explicar esas acusaciones, es probable que también medie un pedido de desafuero para estos dos diputados. es una causa que tiene múltiple impacto y por eso, a pesar de tanto ruido, no hay que perderla de vista. Pero, les pido a la producción, antes de que Lucía me cuente los encuentros nocturnos y reservados entre López y... ¿no lo tenemos? Bueno, entonces que me cuente y después si lo conseguimos, lo ponemos en el aire. Dale, Lucía, ahora. ¿Cómo hacían José López y Lázaro Báez para encontrarse? ¿Para qué? Para que Lázaro Báez pague el 10% que le exigían de los certificados de obra y así después le libraban los pagos para su principal empresa, Austral Construcciones. Encontros nocturnos entre José López, exsecretario de Obras Públicas y el empresario kirchnerista Lázaro Báez te contamos algunos detalles. Esto lo confesó José López y dijo que eran reuniones por la noche, que se realizaban en la Secretaría de Obras Públicas del extinto Ministerio de Planificación Federal y un dato importante es que no se dejaba sentado el ingreso y en algunos casos el egreso. Hay casos donde se registra que ingresaba Lázaro Báez a la Secretaría de Obras Públicas pero nunca se registraba en qué momento salía o a la inversa. Hay muchos registros donde solo figura su salido, su salida pero nunca su entrada. ¿Para qué eran estos encuentros? Y eran de noche ¿no? Eran de noche en la mayoría de los casos. Ahora te voy a explicar por qué esta metodología. ¿Para qué se encontraban? Para que Lázaro Báez pague el 10% de los certificados de obra. Y este es un punto importante. Ya la justicia determinó que Austral Construcciones recibió 52 contratos viales por 46 mil millones de pesos. ¿Por qué Lázaro Báez, Luis, no figura en los cuadernos de Oscar Centeno? ¿Por qué? Porque hasta 2010 Lázaro Báez tenía un contacto directo y un arreglo directo con Néstor Kirchner. No había forma que lo registren. Una vez que fallece Néstor Kirchner, la lista de las principales empresas que debían cobrar en tiempo y forma era una lista que confeccionaba José López, que después aprobaba Cristina Kirchner y que después finalmente iba a Vialidad Nacional. Y en esa etapa ya con Néstor Kirchner fallecido, Lázaro Báez tuvo que empezar a negociar y a encontrarse personalmente con José López con quien nunca tuvo una buena relación desde el sur. Y el otro dato es que una vez fallecido Néstor Kirchner Vialidad Nacional comenzó a deberle 400 millones de pesos a Austral Construcción. Ahora vamos a volver con eso, pero a ver, ¿Roberto hiciste las cuentas? A mí me dio 300 mil dólares por mes, por semana. Por semana. Dice Clanes que recaudaba. Si las cuentas que me pasaron son 144 millones de dólares en 10 años. Ahora, si eran 300, si era parejito. Claro. Y estamos hablando nada más que de obra pública vial. Vial. Anda a saber lo que es el combustible. O sea, estamos mirando una parte del kiosco, ¿no? Pero a mí me da eso. Ya te voy a llevar el dolor, pero te pregunto. Sí. ¿Lo que está pasando con la economía tiene que ver con esto también o no? Por supuesto. Obvio. O es una lectura interesada del gobierno. Algo que se comentaba mucho era que dentro de una de las instituciones bancarias oficiales operaba una de las mesas de dinero negro más grande de la Argentina. ¿Me repetís eso? Sí. ¿Me repetís? Lo tenías. ¿Me repetís, Robert? Dentro de un banco oficial, en su suelo operaba una de las mesas de dinero, negro, obviamente, más grande de la Argentina. Eso es la Argentina trucha. La Argentina trucha. José, ¿hace bien esto? A mí me... Yo te veo sentado acá y cuando vuelve a pasar todo esto se me... ¿Hace bien esto? ¿Puede acaso ser bien? Vos hablaste de múltiple impacto. ¿Qué quiere decir múltiple impacto? ¿Qué pasa con... En el alma de todos nosotros, de estrés tuya, mía, de todos los que están acá, los cameramen, cuando escuchamos esto acerca de la corrupción? ¿Qué aparece? ¿Una sensación de engaño, de mentira, de humillación, de estafa? ¿Qué es estafa? Que somos víctimas de victimarios que se han burlado absolutamente del trabajo, del esfuerzo, del proyecto, de los anhelos, de las responsabilidades. Y entonces, ¿qué nos pasan? Pasan cuatro cosas muy importantes. Bueno, amén del asombro, el dolor, la indignación y la vergüenza. No lo olvidemos, estos cuatro conceptos. También vemos que se ha atentado contra un sistema, contra una estructura que para que podamos vivir como país, como república, necesitamos de una solidez que le hará que la confianza, que le hará que la posibilidad de conformar entre nosotros es un vínculo que nos permita proyectarnos. ¿Esto qué hace? Genera un nivel de desamparo que exige en función de lo intenso de este trauma. Pregunto, creo que cada uno me lo diga cómo lo siente cuando te pones a leer con naturalidad, pero algo que es tremendo, es una bomba atrás de otra. ¿Qué necesitamos? A ver, yo siento que la verdad siempre mejor y libera, Y acabas de decir la palabra, está claro, porque una de las situaciones que puede ayudarnos a reparar el daño que toda esta cantidad de cosas que si se llegan a probar como ciertas y parece ser así, han lastimado la fibra de nuestra intimidad social, es la verdad. Más que nunca es necesaria la verdad. Más que nunca tenemos que poder volver a confiar, porque si no llegaremos a un nivel de soledad y de aislamiento que nos va a dejar muy muy expuestos. Igual José, yo te traje a vos para, tengo un clipcito que dentro de un rato te lo voy a poner que tiene que ver con la locura, pero les recuerdo brevemente, Más que le habló de locura diciendo, no los quiero enloquecer, para ellos tengo que estar bien. Dujón le terminó internado, rápidamente se fue a la casa, pero terminó con una dolencia, con un pico de estrés. Cristina dijo, así que la loca era yo, es como que la palabra locura está todo el tiempo, y el dólar, la economía, genera locura. Así que, dentro de un ratito te hablo de eso. ¿Cómo no? Y después volvemos al dólar. Por supuesto. Dame un primer pantallazo de lo que pasó hoy. Límite de 40. Sí, por ahora 40. O más de lo mismo. No, a ver, viene el tema del presupuesto, que yo creo que va a salir de alguna manera. El tema es si se logra algún aposo adicional del Fondo Monetario Internacional para calmar más el mercado y poder llegar hasta agosto del año que viene y falta menos del año para las PASO. No podés aspirar a mucho más hoy. Vos me decías, ¿por qué? Yo no sé cuánto está el kilómetro de la ruta, cuánto es un millón de dólares. Le pregunta al secretario. Hoy un millón hace cuatro años, dos millones. Dos millones. ¿Vos te imaginás? Si hubieses pavimentado toda la Argentina y hoy esa plata se estaría destinando a mejorar un hospital, a... ¿Cómo, Facundo? Claro, digo, el secretario decía antes dos, hoy uno. Eso tiene que ver con el sobreprecio, con la sobrefacturación. Porque actualmente 144 millones de dólares, que además la Argentina es plana, ¿viste? No es la montaña, no es tan complicado hacer una ruta. ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Cuántos kilómetros haces? Quizás tendrían que haber hechos autopistas en la ruta la 8, la 7, la 5. Y hoy tendrían que estar destinando la plata a mejorar un hospital. Sí. Pero, pero, José, ¿vos crees que esto es... terminó acá? Tenemos otra historia complicada para contarte que parece de ficción, pero no es de ficción. Tiene que ver con un juez de la nación. Mientras Facundo la cuenta, yo me voy a ir a sentar con Javier Iguazel. El título de esta historia es Ojarvide. Un juez, ¿no? Sí. Ojarvide acorralado. Dale, Facundo. Claro, acorralado, Luis, porque recordemos que esta Argentina que vos recién relatabas y que analizabas tuvo jueces como Norberto Ojarvide que vuelve a estar muy complicado, te diría, acorralado en la causa que más lo preocupa al ex juez federal que es la causa por enriquecimiento ilícito. Donde se lo investiga él, donde se investiga a su pareja, donde se investiga a una persona vinculada a su pareja y un entramado de empresas. El primer dato que te quiero decir, Luis, es preparate para esa causa porque varias fuentes judiciales nos dicen que la causa está avanzando con mucha insistencia y con muy buena información. Y acá va el dato y va al anticipo. En las últimas horas se sumaron en esa causa al menos tres testigos que lo complicaron sobremanera a Ojarvide. Fijate, mirá. A ver. Detalle a tener en cuenta. La causa es enriquecimiento ilícito que se investiga inconsistencias entre ingresos y egresos del propio juez, ex juez, mejor dicho, y se investiga la evolución patrimonial de Claudio Blanco. ¿Quién es Claudio Blanco? La pareja de Ojarvide. Atención con este dato. Tres nuevos testigos se suman en la causa que lleva adelante el fiscal Dilelio y que habrían declarado en las últimas horas. Son testigos que conocían mucho a Claudio Blanco. Son testigos que conocían, repito, mucho a Claudio Blanco. Me animo un poco más. Son testigos que conocían mucho la intimidad de Claudio Blanco, gente muy cercana en su momento a este hombre que después estuvo en pareja con Ojarvide y que fueron a describir ante el juez Dilelo una red de empresas que habría utilizado justamente para esconder bienes. Hablamos de Ojarvide, hablamos del juez que verdaderamente está acorralado, que en las últimas horas empezó a trascender, ¿sabés qué, Luis? El detalle detrás de aquella frase que Ojarvide popularizó en los últimos 15 días que dijo estuve apretado del cogote. ¿Querés ver qué dijo? A ver. ¿Querés observar qué fue la declaración ya que estamos en una noche entrecomillados? Fíjate porque es realmente increíble. Ojarvide le puso detalle ante el fiscal Bonadio a esa frase de me agarraron del cogote. Fíjate, declaración exclusiva de Ojarvide. Abrimos comillas. Dijo Ojarvide en las últimas horas sufrí una amenaza de muerte en el restaurante El Mirasol cuando fui a almorzar. Sigo. Fue en un momento en que decidí ir al baño. Cuando estaba adentro se me acercó un desconocido me apoyó un cuchillo tramontina en mi espalda y me dijo escuchá bien Luis vos mereces morir porque sos un sorete por haber sobreseído a los máximos delincuentes de este país y sabés muy bien de qué te hablo. Continúa Ojarvide ante Bonadio pensé que ese era el minuto exacto de mi muerte. Esto le contó Ojarvide a Bonadio esta es la explicación de me agarraron del cogote Ojarvide no está bien Ojarvide está acorralado y va a haber más información y por supuesto que acá en cuatro días lo vamos a dar en las próximas horas. Perdón, ¿qué es ese video de que aparece el bastón como si fuera Harry Potter? ¿Es un brillo de verdad o es un efecto especial? No, no, es verdad verdad, verdad. El día que fue a declarar ante el juez Claudio Bonadio A ver, no, chicos no me hagan esto por favor que yo soy una persona grande y seria que es a ver, mostramos es mentira eso No, no, es verdad ese fue el día que fue a declarar cuando sale de su departamento ahí va sale de su departamento con un maletín y el bastón ¿Qué dice? Se saca los micrófonos Pero vi como un brillito Ahí está, a ver Tiene como una cara No, ese se lo agregan a ustedes Es el bastón de cara Eso fue producción Perdón, José un poco de humor para distender Eso fue producción no nos hacemos cargo una locura Una locura Bueno, Iguacel para redondear un poco esto y después pasar a sus temas como secretario de Energía Le hago la pregunta de la misma que le hice a Roberto Cachanosqui ¿Ustedes vinculan esto con la corrupción porque les conviene políticamente o porque se empezaron a dar cuenta que era demasiada la corrupción y demasiada la ineficiencia y que ahora lo estamos pagando No, sin duda lo estamos pagando lamentablemente este proceso este proceso de descubrimiento es como el del rey desnudo ¿no? Empezamos a a todos ver algo que y descubrirlo y hacerlo tangible algo que era un secreto a voces pero que por ahí es difícil expresar y por ahí para que veamos el impacto y porque en en ruta se puede ver ya lo hemos explicado en cantidad de obras que se hubieran podido hacer el problema de la corrupción no solamente la coima que no fue la obra y el sobreprecio es mucho peor es mucho peor es que si la cabeza del funcionario o del empresario no está en hacer algo positivo con el cual gana plata pero le sirve a la sociedad sino cualquier cosa para robar si termina siendo cualquier cosa menos lo que hay que hacer río turbio se hizo un proyecto en lo que fuera de las coimas se metieron 1500 millones de dólares 1500 millones de dólares con eso no tendríamos que parar nada de obra pública el año que viene se podría hacer todo lo que nos falta y que tenemos que sacar de presupuesto en una obra que no sirve para nada y no funciona ni va a funcionar nunca porque no hay carbón y nos desborda el gas no, pero que no va a funcionar nunca no, en algún momento va a funcionar no, no va a funcionar nunca pero entonces hay que cerrarlo perdón por lo que está cerrado ¿ya no hay un solo trabajador ahí? queda alguna menor pero digamos no se está manejando no hay nada río turbio queda en la nada yo vi que lo inauguraron y todo mentira era mentira parte del show para mantener esto vivo en cuanto a la mentira no genera ni va a generar nunca y al mismo tiempo en vez de hacer eso si en el 2011 2010 cuando los ingenieros los geólogos me tocaba yo estaba trabajando en el sector privado de eso encontramos y descubrimos lo que significaba acá muerta hubiéramos hecho lo que había que hacer hoy este año hubiéramos tenido exportaciones por toda la cadena cerealera y de la carne juntas y más allá de la tormenta que tuvimos los 8 mil millones que faltaron por la sequía hubiéramos tenido otro pie de apoyo para capearla mucho mejor hubiéramos estado exportando energía hubiéramos tenido posiblemente no tener todavía que seguir con los aumentos de gas o digamos mucho más bajos aumentos tarifarios aumentos tarifarios porque hubiéramos tenido la abundancia que vamos a tener de acá 5 años si seguimos con el ritmo de crecimiento de estos últimos años del 2015 al 2018 dos años y medio la producción de gas de vaca muerta subió 10 veces de 2 millones a 20 millones y de petróleo de 5 mil a 50 mil o sea que duplicar la producción que es nuestro objetivo es totalmente tangible y factible y que la Argentina en vez de tener una gran turbina como le decía la gente del campo en su consejo normal en vez de tener una gran turbina de motor de generación de empleo de exportaciones va a tener 2 tiene 2 y lo estamos logrando pero obviamente si lo hubieran empezado hace 6 años hoy la situación sería completamente distinta y no se hizo eso por todo esto porque el foco estaba en otra cosa no estaba en hacer el bien público Lucío me das esos dos datos que tenés de Río Turbio rápidamente para poner en contexto dale dale Juan Carlos de Goicochea el empresario que en ese entonces presidía Isolux Argentina y que tuvo a cargo la responsabilidad de construir la usina de carbón de Río Turbio confesó ante el juez Claudio Bonadio que el gobierno de Cristina Kirchner a través de Julio De Vido que era el ministro de planificación lo obligaron a inaugurar la usina que aún no estaba terminada solo con una de sus calderas pese a no contar con la habilitación correspondiente y era un acto que se hizo en plena campaña electoral y después de la inauguración esa caldera estuvo encendida solo unos pocos días y tuvieron que apagarla porque terminó rompiéndose y fue algo que tuvo que repararse en la actual gestión entre otras cosas que quedaron sin funcionar en la usina de carbón gracias Lucía vamos a poquito corrupción yo escuché la palabra cartelización últimamente hablando de energía y hablando de las petroleras por el aumento de los combustibles la leí en los diarios o estoy equivocado en realidad lo que sucede con mercados combustibles es un mercado bastante concentrado y donde de vuelta con acciones que estamos empezando a tomar para generar más competencia habiéndose tomado antes estaremos en una situación distinta pero es cierto que nuestro objetivo es darle más competitividad y competencia al sector para que digamos los consumidores tengan que pagar menos o un precio más justo o justo por los combustibles ¿usted tiene capacidad para poner el límite de los aumentos de precios? ¿de los combustibles? a ver siempre por ley no o sea desde que salió la ley de emergencia económica hay libertad como del pan de la carne o de cualquier la Coca-Cola por la marca pero de cualquier producto es un producto más con lo cual no no se puede hacer legalmente no hay ley que permita hacer eso sin embargo si lo que podemos hacer que es nuestro plan y que estamos empezando a implementar que el ministro de la Guglia había comenzado y le estamos dando continuidad y aceleración esas generan muchas más competencias como la abundancia de gas y esta riqueza que tiene esta bendición natural que estamos empezando a saber explotar y nos convertimos en uno de los cuatro únicos países del mundo que lo está haciendo y lo está haciendo bien es empezar a que compitan más fluidos es decir por ejemplo para el gasoil el biodiesel para el cual vamos ahora prontamente a publicar nuevas normas para aplicar más volúmenes poder mezclar con más porcentaje por eso un precio muy competitivo y el GNL que es el gas natural licuado que sería al diésel lo que es el GNC la nafta o sea nosotros proyectamos que los camiones los conectivos podrían cargar GNL a mitad de precio lo que carga un diésel y eso no va a llevar tiempo eso genera competencia bueno y ahora aprovecho el tiempo le agradezco que haya venido y le pregunto es uno de los secretarios de la economía por qué no por qué no dan no dan pico en bola con la economía el dólar sube la inflación sigue creciendo además de lo exterior lo exterior ya lo sé ya lo digo por qué no 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 terminan de dar pico en bola y porque corregir todas las variables juntas a ver cuál fue la intención y y donde se trabajó mucho en en estos dos años y medio es en en resolver los problemas de raíz los problemas profundos que tiene la la economía la sociedad que se basa mucho en valores en valores de república valores de personas entonces sectores se trabajaba para darle competitividad para que las reducciones impositivas las mejoras de productividad en las distintas cadenas la pérdida de privilegios un factor muy difícil si cada vez contesta la pregunta por qué no dan pie con bola pero bueno digo intentando ir en esos puntos gradualmente en las correcciones macro intentamos cortar con eso qué es lo que pasó no llegamos a tiempo para la tormenta que enfrentamos y al final lo que hubo fue una corrección del típico histórico que hubo que es competitividad a través de el balance de tipo de cambio el tipo de cambio nos genera una desde el punto de vista de las dificultades para cada uno de nosotros esto la inflación y la dificultad de hoy nos corrige valores macroeconómicos el desafío ahora es no perder de vista que el objetivo principal es resolver esos problemas profundos que nos van a dar competitividad a largo plazo y generar empleo en vaca muerta son 500.000 empleos que genera la duplicación de la producción y eso está pasando hoy o sea hay sectores que hoy están andando igual se le agradezco muchas gracias está bien de salud no tiene ningún problema y Nico también está bien en el estudio muy bien mire este clipsito por favor dale trabajo mucho como que lo mismo con el interior para mantener la calma nosotros me tocaron vivir 6 tormentas seguidas uno tiene que estar tranquilo lo que más trabajo es enamorar el globo porque si el globo puede hacer mucho daño a todos ustedes el dólar otra vez imparable séptima jornada en alza superó los 32 pesos sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos digamos el día de marzo con un dólar en 32 con 10 ya me perdí 3440 este es el número de cierre buen día con la salud del ministro de Hacienda Nicolás Lujovne que está aquí precisamente internado en el instituto del diagnóstico hasta ahora lo que hay lo que ustedes comentaban entonces este comunicado del ministerio de Hacienda que ingresó con dolores abdominales que realizaron estudios y que está bien en estos momentos de dificultades aquellos que tenemos responsabilidad política tenemos que tener templanza 3977 este fue el cierre después de la intervención del Banco Central que locura o que angustia por ahí más que que locura que angustia porque la gente confunde a veces la angustia con la locura es verdad que la angustia nos lleva a un montón de conductas irracionales aparentemente y nos hace sentir que perdemos y lo perdemos en realidad el equilibrio pero también tenemos que saber que podemos suponer que aquellos que están encargos oficiales públicos acaso pueden ser ajenos al estrés a la tensión al miedo lo que tienen que tener es la capacidad y ojalá sepan pedir la ayuda para hacerlo porque esto no se hace solo de encontrar interlocutores que les permiten y también estando juntos sostener en la adversidad una estabilidad emocional ahora seguramente por mucha en muchos momentos deben sentirse abrumados nos cabe alguna duda yo hoy te preguntaba como hacer para no ponerse una capa pero para manejar esto se puede manejar la angustia a ver por ejemplo Roberto Cachanó que es un especialista en economía y habla de economía yo no lo noto angustiado cuando habla de economía es como un médico que opera ¿no? ¿esa es una clave? bueno lo que hace seguramente mi querido amigo Roberto es que cuando habla de economía y se pone en un rol didáctico trata de disociar la preocupación que tiene cuando llega a su casa con la economía los mismos problemas que tiene todo el mundo lo que si podemos saber es tener cuando se refiere a templanza que Rogelio también habla de la templanza es bueno es encontrar es ir en búsqueda seria con principio de realidad de tratar de enfocar cuáles son los problemas reconocer errores ir aprendiendo es muy importante como dijo María Eugenia ayer aprender la donadora sí ir aprendiendo y seguir aprendiendo por eso hay que reconocer errores y entonces bueno y además insisto vínculos ¿no? es decir no estar solo frente a esto ser permeable poder manejarse con variables cambiar las estrategias la crisis nos enfrenta y una vez lo dijimos charlando juntos esto a situaciones muy caóticas pero también tenemos a veces en la crisis la posibilidad si está la templanza la permeabilidad y la humildad necesaria para aprender y corregir encontrar variables que puedan no solamente rescatarnos sino empujarnos a un proyecto mejor lindo José Roberto te voy a hacer la pregunta ahora y me la contestas en segundos por favor nunca se hizo no me respondes ahora nunca se hizo no me contestes ahora el dólar el dólar la evolución del dólar como para esta yo no te digo que me digas el número hacerme danos contención psicológica los Haroldos Vinos Finos con Ángel los Haroldos State más de lo que esperas los Haroldos State mucho más de lo que esperas los Haroldos Vinos con Ángel hacemos un buen cierre mirá que este es el último día de la semana de cuatro días hoy en jueves me entiende que me gusta no después tenemos el domingo la cornisa después tenemos el domingo la cornisa 20-30 el domingo dale pero sobre qué espera sobre dólar 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 inflación y el vínculo con la inflación que conocimos hoy bueno la inflación te dio muy alta te dio alta la inflación núcleo que es la que en realidad saca todos los precios regulados etcétera y el tipo de cambio yo te diría que se va a requerir de algún apoyo extra del fondo no alcanza con un apoyo extra del fondo si no a mi juicio ojo un apoyo extra para llegar a agosto del año que viene no alcanza con el presupuesto ahora que van a discutir la semana que viene no alcanza con el apoyo en general del presupuesto no como señal política no 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 porque el problema de la suba del dólar no viene tanto por el lado del presupuesto sino que viene por el problema de no haber encarado las cosas en su momento si si estás pagando el costo de un exceso de gradualismo y el y la inflación del mes que viene con este proyecto con esta y te deja un piso alto vos me dijiste que te diga algo no está muy bien si querés pregúntame de Suiza no 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 pregúntame de Japón no hay que mentir lo que nos va a salvar siempre es la verdad y nosotros somos periodistas así que no podemos embromar con eso los espero el domingo 20-30 en la cornisa quédense viendo a Luis Novaresio en su entrevista que seguramente va a estar muy buena gracias José como siempre gracias a todos gracias Lucía gracias Facundo hasta el lunes en 4 días